Funcionarias anónimas de la UE cubren con cartulinas las fotografías de todos los antiguos presidentes del Parlamento Europeo. Artas de unas instituciones europeas dominadas por hombres, este 8 de marzo se han declarado en huelga para reclamar igualdad de representación y de retribución. En el Parlamento Europeo podemos ver que la política sigue estando hecha por y para los hombres, especialmente con el ascenso de la derecha y de hombres fuertes. Es muy importante que nos mantengamos firmes. Creo que hay muchos hombres trajeados por todas partes, en estatuas, en todos los edificios. Casi todos los edificios llevan nombres de hombres. Aquí en la pared también hay mucha representación masculina y poca femenina. Y no es solo un sentimiento, es una realidad que muchas mujeres quieren cambiar. Es el caso de Iberna McGowan, que dejó su trabajo al Frente de Amnistía Internacional en Bruselas para intentar convertirse en eurodiputada por Irlanda. Un gran reto para las mujeres, en particular, ser seleccionadas como candidatas y ser elegidas. Y eso es algo que descubrí por experiencia. Los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres de cultura o de acceso al dinero, el peso de las expectativas sociales es tan grande que no es suficiente con ser la mejor candidata o la más trabajadora. Eso es ingenuo. Necesitamos cuotas, apoyo estructural para lograr una mayor igualdad de género. Mereid McGuinness, número dos de un Parlamento Europeo presidido por un hombre, considera que la aportación femenina a la política es fundamental. Tal vez las mujeres aportan una perspectiva diferente al debate, cuando los temas son más sociales o sobre la vida familiar o sobre el equilibrio de la vida laboral. La mayoría de europarlamentarios en el debate son mujeres. Los hombres están más presentes cuando se trata de asuntos más duros y creo que se necesitan todas las voces en todos los debates. Madi Sharma, empresaria, no puede estar más de acuerdo con esta opinión. Ahora mismo estamos detrás de países como Pakistán, Ruanda, Afganistán. Vamos, estamos en 2019. Tenemos que demostrar que si vamos a ser líderes en el mundo en realidad, tenemos que ser sostenibles y tenemos que ser éticos y para todo esto necesitamos más mujeres en la política. Al igual que en el Parlamento, la galería de imágenes de presidentes de la Comisión Europea muestra sobre todo rostros de hombres. Anakai Saiktonene trabaja como portavoz en esta institución. Si queremos tener una buena representación en la UE y si queremos asegurarnos de que el porcentaje de participación en las elecciones de la UE sea mayor que antes, tenemos que demostrar que la UE representa a toda Europa y no solo a una fracción de su población. Son muchos los ojos que analizarán en términos de género los resultados de las próximas elecciones europeas.